Pues sigo de conexión. Esta es la fotografía y la nota que no querían ver los opositores de México, porque ya en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos medios de comunicación vendidos, por cierto, como el Financial Times, que viene siendo ahora sí uno de los recalcitrantes periódicos que constantemente le estuvieron golpeteando a André Manuel López Obrador, sobre todo en el primer y segundo año, donde a manera de mentir, sacaban notas periodísticas, entre comillas, que no creo que sea el periodismo, el periodismo se dedique a mentir, pero estos señores tergiversaban, eran agoreros de que a México le iba a ir bien y daban ahora sí opiniones adversas a la situación en la cual estaba incurriendo André Manuel López Obrador, pues atacando la corrupción, donde querían ellos que se les contrataran como asesores, querían ellos que las calificadoras recibieran grandes cantidades de dinero a favor de que, con el fin de que se les diera ahora sí una buena calificación a André Manuel. Pues ya no se aguantaron las ganas estos sinvergüenzas, porque la verdad está a flor de piel. Esa es la razón. Y tuvieron que sacar esa encuesta que hace mensualmente Morning Consult, creo que se llama, o Consult Morning, algo así, que es una compañía encuestadora que lo hace a nivel mundial. Y saca quién es el mejor, bueno, hace bastantes, pero entre ellas, quién es el presidente mejor posicionado de todo el mundo. Y sacaron a estos señores después de haberse aguantado durante muchos meses, porque aquí en Conexión cada mes sacamos esa encuesta famosa de cómo cada uno de los líderes del mundo son ahora sí evaluados. Pero pasemos a la información, amigo de Conexión, para que vayamos ahora sí entendiendo de qué tamaño es la situación ahorita de México ante el mundo. ¿Por qué los reflectores de casi todo el mundo están ahora sí con México? Porque por fin tenemos a un presidente que es evaluado de forma positiva y es el segundo lugar, como lo veía en pantalla. El primer lugar es el presidente de la India de apellido Modi, creo que se llama, no, se me olvida ahorita su nombre. El señor Modi, que tiene cerca, pasaditos del 70% de aprobación, mientras Andrés Manuel López Obrador tiene casi el 68% de aprobación. Ahorita se le vamos a dar el 65% de aprobación, donde tenemos en Italia el tercer lugar, el ministro Draghi de aquel lugar, la señora Ángela Merkel, que ya se va por fin después de más de 15 años en el poder, alrededor de 15 años, que a esa nunca la criticaban los medios de comunicación de aquí. Nunca le llamaron ahora sí dictadora, pero sí lo hacen allá en Venezuela, sí lo hacen, lo hacían allá en Bolivia, pero en Alemania guardaban silencio esta bola de sinvergüenza. El señor Biden se encuentra reprobado, no llegó al 50, está súper reprobado el señor Biden. El señor Trudeau allá en Canadá también está reprobado, el primer ministro de Japón, Boris Johnson allá de el Reino Unido también reprobadísimo, apenas alcanza el 4, un 4 así de calificación para que vayamos entendiendo. El del Corea del Sur no llega ni siquiera al 4, Bolsonaro, Bolsonaro anda ahí por el 3.8 de aprobación. Y en Francia el señor Macron está al igual que Bolsonaro tirando la toalla por todos lados. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, amigo de conexión, el presidente de la república de este bello país se encuentra en ese tan, ya no iba a decir tan honrado segundo lugar? No, tan honesto segundo lugar. Le presento aquí en pantalla lo que está sucediendo ahorita aquí en México. ¿Y cuál es la razón del por qué México se encuentra en ese honorable lugar? Pues ahí lo ve en pantalla, amigo de conexión. Usted lo ha testeado todos los días con Enrique Peña Nieto. Nos vamos a ir en el último sexenio anterior. Con Enrique Peña Nieto, como le veía en pantalla, el peso perdió, ya se nos anda fugando por ahí, el peso perdió ahora sí 57% de su valor. Hasta hoy, en casi tres años, que Andrés Manuel López Obrador ya lo cumple el primero de diciembre, falta poquito. El peso se mantiene estable todavía. Veinte pesos con punto veintisiete centavos, así lo entregó, llegó a costar, como lo veía en pantalla, en el año dos mil diecisiete, un año antes de que se fuera, con Peña Nieto llegó a costar casi veintidós pesos. Lo entregó entre veinte punto ocho, entre veinte punto dos. Y hoy se mantiene el peso aquí en México, en esos precios, anda fluctuando por ahí. ¿Por qué es tan importante que el dólar se quede estacionado por ahí, amigo de conexión? Usted se preguntará. Ni modo que pagáramos en dólares. No, porque muchas de las mercancías, muchas digo, no sé si más de la mitad, arriba de la mitad, vienen del extranjero, y hay que pagarlas por moneda llamada dólar, o la maquinaria que se usa, los transportes, todo lo que se usa para mover las mercancías, o la producción de mercancías, traer máquinas desde el exterior, como en dos bocas, se está trayendo mucho, pues se requieren dólares. Y si el dólar aumenta, pues aumentan las mercancías, por todo lo que ya le acabo de platicar en este momento, y pues empieza a aumentar todo. Gracias a las políticas del presidente de la república, que es un hombre honesto y honrado, gracias a todo eso, pues, y de llevar unas finanzas sanas en este país, donde los actos de corrupción ya sacó el pañuelito blanco, donde se tienen grandes cantidades de dinero ahorita para invertir. Tanta inversión que hay ahorita aquí, en este bello país. Nomás los opositores no la ven. Pero ese es uno de los principales, porque es el segundo lugar de todo el mundo. Le presento otro, el precio de la gasolina, como lo ve ahí en pantalla. ¿Qué le parece el precio de la gasolina? Con Enrique Peña Nieto empezó en 10 pesos con 70 centavos. Subió el 80% con este señor. Si nos vamos en sus primeros tres años, de diciembre del 12 al 13, al 14 y al 15, este señor ya le había aumentado casi 3 pesos la gasolina, o sea, casi un 30%. Casi un 30% ya había aumentado la gasolina con él. Hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay un aumento, como dice él, en términos reales. Que los gasolineros tengan libre albedrío para ponerle el precio que quieran y ellos le aumenten de más. Ese es muy diferente. Pero hay lugares hasta donde está, hasta más barata, como nos le entregó este pillo en 18.90 de Enrique Peña Nieto. Nos le entrega en 18.90 en agosto del 2018. Pero esta no te engañan el 18.90, porque él se va el 31, el 30 de noviembre. Se entrega ahora sí, todavía parte de agosto, septiembre, octubre y noviembre, cuatro meses más, la gasolina llegó a costar hasta 20 pesos, más de 20 pesos. La llegó a aumentar este sinvergüenza de Enrique Peña Nieto. Pues hoy la gasolina está en términos reales en el mismo precio. Y estamos hablando de la magna, de la más barata. Y aquí lo ve en pantalla. Diciembre del 2012, la premium, la del medio, se le entregan en 11.30 y la entrega en 20.42 en agosto del 18. Repito, todavía faltaron tres meses para salir y casi la entrega en 21 pesos este pillo. Casi 19 pesos, la entrega casi en 20 pesos. Y luego vemos aquí el precio del diésel. El presidente de la república hasta el día de hoy nos ha cumplido y ha mantenido estable los precios de la gasolina. ¿Y por qué es tan importante el precio de la gasolina? Porque las mercancías se mueven con ese combustible de arriba para abajo. Y si usted pagaba 10 pesos por cada litro y después pagó 18, pues es obvio que ese 80% que viene ahí tiene que aumentarle una gran parte a las mercancías que transporta para poder recuperar ese gasto que se hace o esa inversión como lo quiera ver para el transporte de mercancías. Así de simple el transporte de las personas y todo lo que conlleva para moverse aquí en México pues se requiere un combustible de ese precio. 80% aumentó. Hoy, digamos en términos reales, casi nada amigo de conexión. Y no solo eso, por eso se encuentra en el segundo lugar el presidente de la república. Ahí lo ve en pantalla. Jóvenes construyendo futuro. Esos jóvenes que le llamaban ninis y que le siguen llamando los neoliberales. Esa gente que no tiene ese sentido y valor humano todavía dentro de sí. Esa gente egoísta, esa gente hipócrita, esa gente envidiosa. Que todavía le sigue llamando gente perezosa y unas palabras denostativas más fuertes. Pues hoy en día se les capacita. Jóvenes entre 18 y 20 años, como lo dice aquí en pantalla. Es un programa que vincula a personas entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan hasta el día de hoy. Pues hoy en empresas y talleres y negocios desarrollan y fortalecen sus hábitos laborales. Esto es aprenden un oficio. ¿Y cuánto se les paga al mes? Tienen un apoyo mensual del salario mínimo que equivale a 4,310 pesos. Es un apoyo para que tengan para su transporte, para que tengan para un refrigerio, para que puedan vestir y calzar. Y pues yo creo hasta ahí les alcanza nada más. Para que aprendan ese bendito oficio con el cual van a tener ya una mano de obra calificada y podrán trabajar en el mundo laboral. Cobrando hasta el doble de 4,310, 8, 9, 10, 12 mil pesos. Porque van a aprender a hacer algo. Y también se le paga al capacitor, al dueño, al carpintero, al mecánico, al fontanero o a la persona que tengan ahí en ese lugar y que sirva como maestro, que regularmente son los que ya saben el oficio. Pero también tenemos las becas Benito Juárez. ¿Qué son estas becas? Aquí le presento en pantalla cómo también hay becas para kinder, primaria, secundaria y las preparatorias que es universal. Como lo ve aquí en esta parte, es una ayuda, es un apoyo, tampoco es de que se les paguen sus estudios. A un niño que recurre al kinder se le están dando ahorita 400 pesos mensuales, 800 al bimestre. A un niño de primaria 435 al bimestre se le dan 870 pesos. A un jovencito ya de secundaria, la misma cantidad. Y una persona que va al CAM 500 pesos mensuales y a una persona que va a la preparatoria pues se le entregan 1600 pesos bimestrales como apoyo para que paguen ahora sí sus autobuses y tienen que viajar de un punto A a un punto B y del B al A devolverse a sus hogares, comprar algunas herramientas para poder trabajar ahí en la escuela. Es un apoyo para cada uno. Pero también porque está en segundo lugar el presidente a nivel de todo el mundo porque no es corrupto. Porque es una persona que trabaja para todos los mexicanos hasta para los empresarios. Pero mire, aquí tenemos en pantalla pensión para el bienestar de los adultos mayores como ve en ese lugar. A los adultos de 65 años para arriba se les entrega ahora sí 2550 pesos cada dos meses. Hay unos lugares donde se les da más. Va a llegar creo que para el 2024 acerca de 4 mil, alrededor de 4 mil pesos al bimestre dándole a nuestros adultos mayores esa ayuda. Pues para que ya no estén ahora sí a expensas muchos de ellos de los hijos o familiares sino les llegue esa ayuda y les sirva de algo. Algún apoyo que deben de tener por haber participado en la vida productiva de este país. Es como una devolución de impuestos que nunca tuvieron voluntad de hacerlo ni los priistas ni los panistas. Lo hacían a cuenta gotas y hasta eso con fines electoreros lo hacían ellos. Nada más. Y ahí vemos en pantalla la construcción de la refinería de Dos Bocas con las cuales vamos a poder controlar el precio de las gasolinas nosotros. Vamos a poder ahora sí refinar nuestro producto nuestra materia prima llamada petróleo el cual sacamos nosotros mismos lo vamos a transformar y no mandarlo a lo extranjero como lo hacían los panistas y priistas. ¿Por qué? Porque en ese viaje al extranjero y ese regreso del combustible había manos intermediarias ahí donde se metían las compañías de ellos. Pues a raíz de eso México refuerza ahora sí como dice ahí México requiere reforzar su seguridad energética y lo hace a través de Dos Bocas pero mire otra cosa tenemos el Tren Maya tenemos el del Istmo de Tehuantepec que los dos van a ser precursores y detonantes de la economía del sur de México donde están invirtiendo miles de millones de pesos donde está el aeropuerto Felipe Ángeles donde está la terminación del Tren México-Toluca todos esos en este momento van a ser un detonante increíble porque la gente vamos a ir vamos a ir tenemos que ir a viajar a esos lugares y dejar nuestro granito de arena a través de la compra de boletos de comer en restaurantes de cada una de las comunidades comprar artesanías y todo lo que se necesite gastar en hoteles todo lo que se requiera cada uno de los mexicanos vamos a tener un lugar más que ir a visitar para aprender más de nuestra cultura mexicana y todo eso el presidente de la república nos ha dicho porque es el segundo mejor evaluado de todo el mundo por cero corrupción cero impunidad donde lo dijo en una conferencia de prensa el 18 de enero del 2021 que ya sacó el pañuelito blanco y de esa manera le pone el ejemplo a muchos a muchos mandatarios de todo el mundo y sobre todo a la bola de corruptos de este país los cuales gobernaron durante mucho tiempo por eso el periódico ahora si porque se me olvidó el nombre de este periódico el Financial Times déjemelo por favor si es el Financial Times de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo que ceder y tuvo que sacar una realidad y ya no mentirnos más porque es a flor de piel que bueno que agarré aire porque tenía que decirlo a flor de piel está que tenemos al mejor presidente del mundo vámonos riendo pues amigo de Conexión denle like suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado si está en Facebook manita arriba comparta porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo raza nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!